La escuela de música sinfónica de Pérez Celedón llevó a cabo su primer festival de percusión. Para esta actividad se contó con la participación del ensamble de percusión de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Heredia y de los profesores de la Universidad Nacional Juan Carlos Espinosa y Carlos Magno Araya, quienes trabajaron con los estudiantes. Esta primera edición se dio por iniciativa al profesor de percusión, Josué Jiménez, quien estuvo a cargo de la organización y contó con el apoyo de su compañero de cátedra, David Granados, y el personal administrativo de la escuela. Para la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón es sumamente importante realizar estos festivales. Este festival de percusión en su primera edición fue realmente exitoso. Contamos con la participación de profesores de la Universidad Nacional de la sede Heredia, con profesores de Honduras, otros profesores costarricenses con gran trayectoria internacional. Estas oportunidades de intercambio fortalecen la academia, fortalecen a nuestros estudiantes y a nuestros profesores. Es muy importante en los estudiantes que se den estos intercambios, ya que permite ver tal vez un mismo concepto que han estado aprendiendo, pero visto de otra óptica, la experiencia de los profesores, y realmente eso permite una amplitud en lo que es la concepción de lo que es la percusión. Además de lo que es mejorar la cultura, tratar con personas que han tenido una experiencia internacional, es fomentar a ya tener una sensibilización mayor a lo que es el repertorio musical, a lo que son los contextos sociales de las diferentes partes del mundo. Como invitados especiales contaron con la participación de los percusionistas Josué Berrocal, José María Piedra y Donny Rivas, quienes impartieron lecciones y brindaron recitales. Fue realmente un honor estar en este festival de percusión, que me invitaran y venir aquí a transmitir todo lo que han estado aprendiendo en el camino. Me parece que es una iniciativa súper importante, porque el traer tantos percusionistas y cosas nuevas, va a enriquecer definitivamente las nuevas generaciones y todos los músicos en general. Estén atentos de participar en el primer festival de percusión con la Escuela Sinfónica de Pérez Celedón. Bueno, muy contentos de terminar hoy el festival. Muy alegres de ver el talento que tiene Pérez Celedón. Felices de recibir la invitación. Parece que es una iniciativa que debe repetirse, que debe ser constante, que debe mantenerse. Y bueno, creo que ha sido una experiencia especialmente para los estudiantes de la escuela, muy valiosa. La verdad es que estoy muy feliz de haber vuelto de Estados Unidos y compartir con toda esta comunidad tan linda todo lo que he aprendido durante todos mis años de carrera aquí en Costa Rica y allá en Estados Unidos también, sobre todo, bueno, fomentando, llenando todo un vacío que aquí en Costa Rica a mí me costó mucho cortar camino porque muy poca gente estaba metida en esto de la percusión del mundo. Entonces, siento que mi función ahorita es ayudarle a toda esta gente que sí está interesada, pero que tal vez no tiene los recursos para poder salir y para poder hacer todo eso que tuve que hacer yo para entender todo este montón de cosas. También contaron con la participación de un grupo desde Honduras y trabajaron con los estudiantes. Nosotros somos el grupo Recupercution desde Honduras y pues un poco de nuestra experiencia que vivimos estos tres días estando aquí pues que nos vamos de la mejor manera, contentos, agradecidos con el maestro José Jiménez por la invitación por todo el grupo administrativo de la Escuela Sinfónica Pérez Celedón y pues muy contentos de haber estado aquí. Con el éxito de esta actividad esperan a futuro nuevamente organizar este tipo de festivales.